hola amigos de youtube como estan? pues por lo que viene aquí todos nos pasa con un nuevo tutorial de una aplicación que si para hacer este tiempo de canción que van a escuchar al fondo que es... es dubstep, lo que a la mayoría de gente le gusta el género dubstep y generalmente lo hacen dj como skrillex, tomboy y entre otros bueno no es una aplicación exactamente debo hacer canciones, pueden hacer ritmos, configurarlos como ustedes quieran y se parece bastante, asi que les presentare la aplicación un poquito eso para poder oirme pero bueno la aplicación se llama redstack que ya saben que el link de Skrillex se lo dejare en la descripción que es una buena aplicación que trata de... bueno como un cubo de círculos es la ironía de círculos donde ustedes pueden tomar diferentes ritmos, cada círculo es un ritmo es un botón que libera un ritmo y hay otra aplicación que se llama dubstep que tal vez en el futuro se les enseñe también tiene el botón de sincronizar, el botón de stop y esto, bueno esto no lo he probado pero no se, yo no quiero que me mueven del lances ahora asi que ustedes pueden ver, pueden darle click a cada botón es un ritmo para desactivarlo simplemente le vuelven a dar click, son varios ritmos que liberan varios ritmos de dubstep que ustedes pueden juntarlos, pueden juntar bueno yo preferiblemente he visto que la mayoría junta tres porque asi juntan un montón pues se va a oír horrible y no van a escuchar nada yo llevo poco tiempo usándole, bueno no llevo ni una semana practicándolo pero he visto varios ritmos que se juntan y se oyen bien es que no me acuerdo que creo que es que y 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 esto es todo el vídeo de hoy pues ya después ya saben las aplicaciones dejarse llevar con los ritmos y conjugando sus gustos y bueno espero que les sirva en el programa si se cae el link pues me avisan y lo recupero estos dos pasta que se para visto el vídeo link de descarga está en la descripción no te olvides de suscribirte gracias